Gala Cultural Sí, la Gala Cultural pues hoy tiene el placer de recibir a doña Elvira Carles quien es experta en cambio climático y gestión de residuos entre muchas otras cosas para la que está calificada que viene acompañada de Maciel Castro, dominicana, directora ejecutiva de la Fundación Universitaria Iberoamericana A ambas pues les doy formal bienvenida Muchísimas gracias Muchísimas gracias Contrario a lo que alguien puede legítimamente pensar no se trata para mí en personal de una cuestión de tipo técnica lo que tiene que ver con la formación por un lado de los recursos humanos capaces de gestionar una problemática tan vasta como el cambio climático y el manejo de residuos, desechos y demás sino una cuestión de tipo cultural para mí entiendo que la ciencia y la tecnología han desarrollado cantidad de recursos o herramientas para ambas cosas, para combatir ambas cosas o manejar los residuos sin embargo en el caso de la República Dominicana no me voy a referir a países como España en donde hay cosas quizás ya resueltas culturalmente hablando aquí hay una actitud muy irresponsable de parte de la ciudadanía con respecto a estos temas de tal suerte que a algunos se les podría aceptar que nos dijeran que somos unos asquerosos ¿Por qué? Porque mal manejamos Porque lo somos No, porque mal manejamos No, no, lo somos Los residuos Tanto cuando vamos al sector industrial agarran y dañan el curso el curso del principal riesgo Hasta el más, Juancito Trucupey Exactamente Es decir, tanto la industria como el comercio como la ciudadanía simple que agarra un vaso plástico Y los tira para que otros los recoban Exactamente ¿Cómo abordar esta problemática en principio como un tema cultural? Si me dejas a mí Desde mi punto de vista y con mucha humildad les diré que lo más importante es la formación Es decir, para empezar a solucionar estos problemas no hay que inventar nada que ya está inventado Hay muchos países en el mundo no tienen por qué ser europeos tenemos un referente en América que es Canadá, por ejemplo que ya tienen la experiencia que no hace falta que países como el que estamos República Dominicana cometa los mismos errores que en su día Canadá, Francia, España cometieron Vamos a aprender de esas tecnologías que ya están experimentadas vamos a desarrollarlas y todo esto cómo lo puede hacer el gobierno la administración, las municipalidades pero sobre todo los ciudadanos ¿Cómo podemos crear conciencia en esos ciudadanos de República Dominicana que tan importante es para un país como el que estamos el turismo, por ejemplo? Pues la única respuesta sin ninguna duda es formación y información y por eso es que estamos hoy aquí de la mano de FUNIVER con quien yo llevo desde su inicio colaborando en los diferentes países donde tienen sedes una muy importante aquí en Santo Domingo que incluso nos exporta buenos alumnos a la Universidad del Atlántico que tenemos en Santander y en contraparte expertos pues en este caso me toca hoy a mí en temas de cambio climático de gestión de residuos pero también en temas energéticos en temas de tratamiento de aguas pues poder venir aquí y durante esta semana dar diferentes charlas yo creo que Maciel les pondrá ahora más al corriente en diferentes ciudades en diferentes instituciones también en el Ministerio este viernes con los técnicos ministeriales de medio ambiente y en asociaciones empresariales como ECORED en muchos otros sitios Hablamos de la cultura y como la falta de información y de capacitación sin embargo los que se reunieron en Kioto y no firmaron ese documento fueron las grandes potencias entre ellas China las educadas potencias educadas potencias que tienen niveles y calidades de vida mucho más mejor que de aquí que contaminan más es decir hasta qué punto no exactamente hasta qué punto fuera más allá de mi responsabilidad como ciudadana mi granito de arena no Yanela no tires yo tengo eso ya en mi chip a mí me enseñaron que no se tira basura en la calle y me lo enseñaron en la escuela fíjate usted se acuerda don Guillermo donde se formaba chiquito no entiende ahora veo iniciativas incluso desde el ministerio de educación que están enseñando a reciclar a los niños pero al final de toda la historia son los imperios y sus ambiciones de producción y el consumismo como filosofía de vida si me permite y hago hincapié en una cosa que creo que es interesante bajo el concepto que clima o cambio climático actualmente en el mundo en cualquier país somos capaces de tratarlo todo todo me refiero el cambio climático el concepto básico es reducir las emisiones de CO2 para que cada vez los efectos de este cambio climático sean menos dañinos o nos podamos adaptar a esos efectos que inevitablemente vamos a sufrir pero bajo ese paraguas del cambio climático le ponemos una gestión correcta de los residuos una reutilización de las aguas una mejor eficiencia energética es decir una mejor calidad del aire cualquier tema bajo el concepto cambio climático medido en una misma unidad a nivel mundial que es la reducción de las emisiones como usted muy bien ha dicho ese famoso protocolo de Kioto que en el año 97 en 1997 en la ciudad de Kioto firmaron algunos pocos países 35 entre los cuales no estaban las grandes potencias y me refiero no grandes potencias comerciales sino grandes potencias contaminadoras el primer país del mundo más emisor es China que el solito de los 200 países que hay en el mundo emite un 24% de las emisiones de todo el planeta el segundo es Estados Unidos el tercero es la India esos tres países junto con los dos que le siguen Japón y la República Federal de Rusia juntos cinco o seis países emiten más del 60% de las emisiones del mundo entonces respondiendo a lo que usted muy bien ha dicho si esos seis se pusieran de acuerdo tendríamos el 60% del problema solucionado esto no pasó en Kioto pero si pasó exactamente el día de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre del año 2015 en la ciudad de París todos los países del mundo firmaron que no significa ratificar ahora lo comentaré firmaron el acuerdo de París el acuerdo de París es mucho más ambicioso nada que ver con el protocolo de Kioto con quien hemos aprendido por el camino y se esperaba al igual que con el protocolo de Kioto que en siete años fuéramos capaces al menos en cinco antes del 2020 de que la mayoría de los países del mundo ratificaran ese acuerdo después de la firma que se hizo en París la realidad se cumplió el 4 de noviembre del 2016 el año que acabamos de cerrar exactamente diez meses después de ese tan día importante en París en la ciudad de Marrakech se ratificaron el número suficiente de países a día de hoy estamos en 134 de los 200 países que en el mundo han ratificado el acuerdo de París esos países significan más del 82% de las emisiones de todo el planeta y el 3 de septiembre pasado firmaron China y Estados Unidos que fue un día muy importante eso significa que los mejores jugadores o los más emisores están en el acuerdo de París el acuerdo de París es tema principal a petición de FUNIVER para poder explicar no solamente en la ciudad de Santo Domingo sino también en Santiago de los Caballeros qué significa esa ratificación de acuerdo que también República Dominicana ha ratificado el gobierno actual se ha puesto las pilas vamos a decir así una expresión muy coloquial hay un interés hay ya un compromiso ¿vale? y ahora hay mucho trabajo que hacer porque realmente todos los países van a ser receptores de fondos económicamente hablando para cumplir con esos compromisos en temas de adaptación y mitigación al cambio climático en el caso de que un país fuera República Dominicana o cualquier otro de los grandes o de los pequeños de los grandes emisores o de los menos emisores que no cumpliera eso que se ha comprometido y ha reafirmado ratificando el acuerdo de París dejaría de percibir fondos ¿fondos de dónde? del Banco Mundial de la Unión Europea de cualquier banco financiero eso es muy importante porque ahora sí las cosas van en serio y otra cosa que también es importante no hace falta que nos caduque el acuerdo el protocolo de Kioto en el año 20 diciembre del 2018 es la fecha clave para que todos los países del mundo estén ya trabajando con las bases del acuerdo de París es eso algo que vamos a estar hablando es parte de la formación y si me permites Masiel me gustaría decir hay universidades muchas universidades en el mundo hay una en concreto que está en Santander es la Universidad del Atlántico en ella es una universidad joven tiene eso de bueno ha sabido coger la experiencia de los expertos de los diferentes países le dan soporte toda la estructura de Funiver en el mundo que no solamente es América Latina sino también África y algunos países europeos tengo compañeros yo me encuentro en el equipo de formación digamos de los profesores y tengo compañeros que realmente te quitan el aliento cuando les escuchas hablar yo pienso que los alumnos de República Dominicana futuros alumnos de la Uni Atlántico van a ser unos privilegiados de poder disfrutar y tener esa formación y prepararse para el futuro porque el futuro es inminente es así es como dice la señora Vila y como que no pinta bien ¿verdad doña Vila? como que no porque yo tienen unas playas preciosas que yo he disfrutado ayer me miraba a la playa y pensaba en la romana estaba y pensaba Dios Centroamérica Caribe es la parte del mundo que por desgracia va a sufrir más los efectos del cambio climático estas playas preciosas con estos colores que en breve van a desaparecer se van a estropear las estructuras que están lindando a la playa vamos a tener muchos problemas yo creo el año pasado estuve aquí y me dio mucha pena porque tuve una conferencia la organizó Funiver había más de 150 personas de cualquier nivel había personas de edad jubilación yo luego se presentaron eran profesores universitarios había alumnos gente joven y yo les decía es que ustedes no lo entienden pero estos vientos huracanados que tienen de 120 kilómetros por hora no van a ser así van a ser de 180 van a ser de 200 esos huracanes que tienen una vez tan fuertes una vez cada tres años que van a tener tres cada año entonces hay que prepararse hay que preparar las infraestructuras o sea las viviendas las casas las construcciones pero sobre todo las infraestructuras hay que formar bomberos que son los que en un momento dado te echan la mano y bueno y personal experto en desastres vale entonces es la función que yo intento que Funiver haga y por eso el motivo volver a estar aquí me dio mucha pena y aquí termino porque no quiero hablar solamente yo pero me dio mucha pena que tan solo diez días después de mi paso por aquí parecía como si fuera un poco brujilla apareció ese huracán que les dejó un poco brujilla y todos nos quedábamos ay Dios mío lo que dijo Elvira justamente que de pitoniza no pero de brujilla sí algo algo las predicciones pero no puedo dejar pasar esa información que usted nos ha dejado caer ahí así como que no quiere la cosa y eso es solo una pincelada de las cosas que pueden recibir usted acaba de decir algo muy serio para los dominicanos y yo debo ir sobre ese tema claro yo estoy muy preocupada bueno que no se trata de preocuparse sino de ocuparse diría yo de formarse de informarse y de formarse pero en realidad usted está haciendo un pronóstico creíble en el sentido de que lo que tenemos que es mucha playa porque tenemos un litoral precioso que nos da prácticamente la vuelta y es precioso y lindo unas mejores que otras y tan bellas como las playas de todo el mundo pero de las más bellas de las más bellas sin ninguna duda que yo que yo conozco mucho mundo pero usted me está diciendo que las vamos a perder que va se va a elevar el nivel del mar y nosotros estamos por debajo del nivel del mar en algunas zonas por ejemplo en la costa norte hay zonas en el mundo zonas en el mundo que van a sufrir mucho más por ejemplo pero son zonas concretas alguna pequeña parte del país por ejemplo un país cercano Estados Unidos la península de la Florida la península de la Florida está previsto que desaparezca que la cubra el mar la ciudad de Miami por si hay algún inversor por aquí que tiene interés en comprar pues no mejor que no porque la ciudad de Miami quizás esté como a 300 kilómetros dentro del mar no 300 abajo no 300 dentro a lo mejor solamente tiene un metro de agua encima pero estará muy separada de la costa pero en cambio en el caso de República Dominicana el problema principal radica en que se va a ver afectado todo el litoral no es como el caso de Estados Unidos que solamente la parte de la Baja California o de Miami la península de la Florida van a ser afectadas en el caso de República Dominicana pues se va a ver afectado todo el litoral esas playas que a veces desde la última palmera hasta que metes los pies en el agua puedes andar 20 metros ya no va a haber 20 metros va a haber quizás un par de metros y vamos a perder mucha capacidad eso también nos pone de cara a la salinización de terrenos útiles incluso para la producción agrícola correcto y eso también tendrá algún efecto en el área del lago Enriquillo correcto que por demás ha venido sufriendo la laguna Grigri correcto la elevación laguna Grigri y hay otras partes del litoral de Nahua por ejemplo por ahí Cabrera Cabrera donde se supone y otro efecto que también que no se tiene mucho en cuenta y es muy importante la pluviometría de República Dominicana no va a variar mucho es decir la misma cantidad que han tenido hasta ahora van a tener pero con una gran diferencia si históricamente pueden contabilizar yo no tengo ahora el dato exacto pero podría buscarlo si históricamente han contabilizado por ejemplo por poner un ejemplo 100 o 80 días de lluvia al año ¿vale? 80 de los 365 la misma cantidad de lluvia la vamos a tener pero no en 80 días repartida la vamos a tener puntualmente quizás en 20 días eso significa que será agua mucho más torrencial y mucho menos aprovechable sobre todo pensando en los cultivos o en las reservas será agua torrencial que por la escorrentía perderemos ¿me explico? si nos ponemos a pensar en todo lo que pasó el año pasado es justamente eso eso mismo que estaba comentando Elvira que ya FUNIVER de alguna otra forma lo hizo llegar a la población dominicana a través de las diferentes conferencias eventos cerrados que hacemos con diferentes instituciones y a nivel internacional ya se viene diciendo ya se viene hablando ahora lo que falta es ponernos en acción o sea ¿qué es lo que vamos a hacer? y precisamente por eso es que FUNIVER se toma la responsabilidad y el compromiso de traer personas como Elvira que nos pueden formar nos pueden capacitar nos pueden compartir una serie de conocimientos una serie de informaciones que es básica para nosotros ponernos en marcha pero eso en el palo está dado y aquí decimos que nadie nos lo quita ahora parecería que ¿cuáles serían las estrategias? está bien bomberos pero eso es para socorrer gente y hay programas específicos para eso le digo lo de los bomberos de que ha salido ya que estamos muy amigablemente esta mañana yo recién llegué ayer y Maciel me acaba de recoger en el hotel y viniendo de camino hablábamos un poco de los programas tan importantes que tiene FUNIVER en diferentes ámbitos no solamente en el de medio ambiente que es el que estamos tratando ahora sino sobre todo en el de salud en el de alimentación que es muy importante nutrición, turismo, deporte y yo le decía os falta una cosa tenéis que formar bomberos o equipos de salvamiento y me decía ¿y esto por qué? digo porque lo vais a necesitar es importante de ahí salió el tema de los bomberos que deberíamos reconocer además porque los bomberos de alguna manera son siempre serán escasos pero nosotros tenemos un ejército de jóvenes de más de 46 mil voluntarios que han hecho y han dado y son entrenados hasta donde tienen entrenamiento y hasta ahora han dado respuesta a las tragedias digamos que hemos tenido ya me sirven estos me sirven pero necesitan también estos una pequeña formación que FUNIVER les puede dar para que entiendan por qué y cómo hay un hecho ahí de negocio eso es lo que comentábamos el tema de la formación yo no quería que Elvira se fuera sin que habláramos sobre si frenar el cambio climático supone empeorar nuestra calidad de vida se lo digo porque hay varias corrientes de opinión incluso filosóficas en relación con este tema vale mire le voy a responder sin ninguna duda la buena gestión del cambio climático en general y me remito a lo que he dicho antes la buena gestión de los residuos la buena gestión de las aguas tanto a cualquier nivel a nivel particular a nivel administración a nivel municipio la buena gestión del cambio climático lo que genera sin ninguna duda es más negocio mejor economía vale y estar preparado para todo lo que todavía no sabemos y nos va a venir sin ninguna duda o sea de verdad desmontar esa filosofía de que si no explotamos los recursos naturales de que si no explotamos nuestros litorales entonces no vamos a comer camarones no vamos a tener acceso a la alimentación o sea hay que intervenir a la naturaleza de manera indiscriminada y comernos hasta lo que no necesitamos y votar lo otro mi trabajo diario consiste básicamente en dos cosas dos pilares que son importantes y luego otros extras como estar dando formación a muchos países del mundo no solamente aquí en República Dominicana soy directora de una fundación que se llama Fundación Empresa y Clima y lo que hace es trabajar con cualquier sector empresarial con cualquier empresa de cualquier tamaño desde la base no desde la dirección desde la base implementando políticas de trabajo nuevas para mejora entre otras cosas económica de la empresa es decir y difundir aquellas buenas prácticas que en algún sector estamos haciendo para que otros lo implementen por eso decía antes que no hace falta inventar simplemente hay que formar y enseñar y informar cómo accedemos a la formación o a la oferta de formación de fundadores porque también y perdóname se trata de un problema de salud en si la gente se está enfermando y de enfermedades raras y de cáncer es que ataña a todas las áreas a todas las áreas nosotros en Europa ese es un perfil un ángulo de todo este problema tan amplio sobre el que debemos reflexionar que a mí me gustaría que en alguna oportunidad tratáramos en otra ocasión el tema de cómo impacta el cambio climático en la salud de los seres humanos yo le tengo la respuesta y esta es fantástica antes de que denme una conferencia aquí en televisión la respuesta a eso es simplemente que asistan a los eventos que FUNIBER hace son eventos totalmente gratuitos el próximo miércoles 8 de marzo tenemos en Santiago de los Caballeros en el Hotel Odelpa en el salón de conferencias de ellos tenemos ahí una conferencia abierta justamente para tratar estos temas tratar temas del cambio climático y de cómo podemos innovar y convertir esta situación en un posible negocio cómo lo podemos usar cómo podemos generar recursos a través de una situación que estamos viviendo ahora en el hoy la filosofía oriental la crisis crean oportunidades eso es así se están creando gracias al cambio climático muchísimos lugares de trabajo nuevos nuestros estudiantes están recibiendo una formación que en mi época no existía y se están yo lo veo a diario aparte de ser directora de la Fundación Empresa y Clima y la otra me parece que también es interesante que lo sepan es Naciones Unidas en los grandes eventos de cambio climático a nivel mundial tiene un grupo negociador vamos a llamarlo así personas que responden una persona por cada país para sentarse y conjuntamente implementar políticas la transmisión de la información que decíamos los políticos son importantes evidentemente pero los políticos pues con el tiempo cuatro años ocho depende de los países pueden o cambian los negociadores nos quedamos yo llevo ocho años ocupando esta silla como negociadora española entonces esto me permite tener acceso a mucha información de otros países y poderla implementar a través de estos cursos entonces me parece interesante doña Elvira Carles muchas gracias gracias Maciel como siempre trayéndonos estos interesantes expertos a nuestro programa siempre habrá cabida para discutir sobre estos temas amamos nuestro planeta y queremos cuidarlo y queremos saber cómo hacerlo ha sido un gran honor y aquí en Santo Domingo rápidamente porque ya estamos en Santo Domingo donde nos encontramos tenemos con Ecorred vamos a tener también una actividad tratando un tema de gestión de residuos y cambio climático va a ser en la torre ARD en el salón de conferencias también el jueves en horario de la mañana jueves nueve jueves nueve en la torre del ARD el que está ahí en la zarazota ahí mismo exactamente las personas que por favor que nos llamen que nos escriban al 809-540-4720 809-540-4720 también nos pueden visitar a través de la página web www.funiver.org o nos escriben a republica.domenicana arroba funiver.org mira Maciel quiero asistir listo perfecto gracias gracias un gran honor les espero encantada doña Elvira mucho gusto hasta mañana queridos amigos abracita cultural рабining y y y y y y ¡Gracias!